Por fin en Marcona, el servicio de taxi que necesitabas. Ahorra tiempo y dinero con Taxi Colectivo El Rápido. Servicio de colectivo a solo un sol cincuenta. Sí, colectivo, por las principales calles del distrito. Además, servicio de taxi las veinticuatro horas del día. Solo tienes que llamarnos desde tu fijo al treinta y dos cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro. Sí, treinta y dos cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro. O a los celulares, nueve cuatro ocho cinco nueve catorce veintidós. Nueve cuatro dos cero seis tres cuatro veinte. Tenemos una amplia flota de vehículos nuevos y cómodos para brindarle seguridad a nuestros clientes. ¡Ah! Y te brindamos el servicio delivery las veinticuatro horas. Treinta y dos cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro. ¡Apúntalo bien! Somos una empresa legalmente constituida. Entregamos boleta y factura. Treinta y dos cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro. Empresa de Taxi Colectivo El Rápido. ¡Ahorra tiempo y dinero!